El basurero municipal de Tala fue incendiado por al menos dos personas quienes lo generaron en tres puntos diferentes. La afectación fue del 30% de la totalidad. La rápida acción por parte de bomberos BRAC y de Protección Civil permitió contener el fuego y que no se propagara más. Posteriormente se procedió a realizar el enfriamiento, además de que se cubrió con capas de tierra. Fue el presidente municipal quien informó que las llamas fueron provocadas. El alcalde, Antonio Casillas, también anunció que una persona fue retenida por policías municipales después de que se inició el incendio. En caso de que se tengan elementos para presumir la participación de esa persona en el incendio del vertedero, será puesta a disposición de la gente del Ministerio Público para que se la investigue, informó Parnoti 13, Elizabeth Ibal.